¡Hola, hola! Gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireya y en esta ocasión vamos a estar haciendo esta batallita con estos dos. Tengo una capa de Rimmel que le acabo de poner, pero vamos a poner la segunda y es la Voluminous Lash Paradise, resistente al agua de L'Oreal, me parece, sí es de L'Oreal, contra la máscara para pestañas con aceite de almendras de IM. ¿Sale? Y bien, como te comentaba, lo único que vamos a hacer la diferencia aquí, creo yo, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla durante todo el día esta máscara de pestañas. Y primero empezamos con la IM. Voy a aplicar una segunda capa en las pestañitas que ya tengo. Es que empecé a maquillarme y luego me di cuenta que tenía que hacer esto, entonces, bueno, pues por eso ya había empezado. Ahí se puede ver. Recuerden que las máscaras hay que cerrarlas bien para que no les entre el aire y se sequen tan rápido. Y vamos a hacer la otra del otro lado. Fíjense que ya ahorita con el uso ya se hizo más blandita porque la primera vez que la usé la sentí muy dura, como que pintó muy poquito. Y ahorita ya sentí como que se mezcló mejor, no sé. Yo dije, si está seca la primera aplicación, se me va a secar cuando se empiece a usar más porque metes y sacas el cepillito y eso hace que el aire entre y seque el producto. Por eso no hay que hacerlo tantas veces porque secamos el producto. Ahora tengo que decir que me medio sequé el pelo porque lo tenía muy húmedo y estas de acá, con esta máscara se está bajando el rizo y estas no. Vamos a tener eso en cuenta. Se supone que aguantan todo el día. Claro, no me voy a echar un chapuzón, ¿vale? Pero si no fueran resistentes al agua, entonces no aguantarían todo el día y se bajaría el rizo muy rápido. Bien. Si pintan oscuro, es un negro bastante fuerte. Ay, dejen que cierre bien esta. Bien, ahora voy a estar usando de labial este de los tinta mate de Bisu y el número es 4 y el nombre es Fantasía. Porque hice algo nudo arriba, entonces salgo encendido abajo. Bien, así quedó el color. Este color es el que va a estar de moda este año y me encanta, así que lo vamos a estar viendo por aquí muy, muy seguidito. Bien, hasta ahorita lo que veo es que como les iba diciendo, este de acá, cuando me sequé el cabello un poco, porque tampoco lo hice tanto con la secadora, se me bajó el rizo. Así se me bajó. Ahí se ve. Se hizo así. Normalmente me las en chino, no precisamente así como una sillita, sino que como que les doy la forma. Esta parte de aquí, con la cuchara, hago la curvita, no precisamente queda una L. Y estas, las veo, que hagan de cuenta que tienen la curvita, pero quedaron así, ¿ok? Ya no quedaron así. Y estas sí quedaron un poquito, también como que se me dio, bajó un poco, pero menos. Todavía menos que esta, hagan de cuenta que esta se espantó y quedaron así como patas de araña. Bueno, ahora de largo, quedaron igual de largas. Me las hizo igual que normalmente me hace estas. O sea, no veo que las alargara más. Y... Sí pinta más oscuro que muchas otras que he visto. Quedan muy parecidas. Realmente, yo las veo muy parecidas, excepto que esta se bajó un poco más el rizo, pero se ven igual de negras, igual de largas. La misma dimensión, yo no vi que esta sobresaliera un poco más. Me llegan hasta acá de largas. Y esta también, donde está el pliegue de mi ojo, ahí me llegan las dos. Entonces, están muy parecidas. Les daré otro... Les mostraré cómo avanza el día con ellas, para que vean más o menos que no los engaño. Así es como se ven. Y bien. Vamos a... Más horas en la tarde. Les comento cómo va esto, ¿sale? Y esto será todo por aquí. Síganse cuidando por allá. Y nos vemos en otro videíto. Adiós.